Hola chicos del coro, el día de hoy les voy a compartir este canto que me han solicitado, se llama Yo no era profeta y bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal, dice así Yo no era un profeta, ni un hijo de profeta Yo era un pastor, ni vendedor de hijos El Señor me tomó, de detrás del rebaño Y me dijo, rey profetiza Desde la alboranda de mi vida te sentí Sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí En la dulce risa de los niños yo te vi En el corazón de los sencillos te sentí Desde la alboranda de mi vida te sentí Sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí En el verde espejo de los campos yo te vi Y en el aire fresco de los montes te sentí Desde la alboranda de mi vida te sentí Sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí En la noche negra tú estabas junto a mí Fue por tu presencia que en el fango no caí Desde la alboranda de mi vida te sentí Y ahora me consagras para transformarme en ti Para transformarme en ti Y ahora me consagras 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 para transformarme en ti Gracias por ver el video.